Este 2024 es un año repleto de citas electorales. En junio se celebran las elecciones internas y en octubre las elecciones nacionales. Además, vamos a tener la chance de celebrar dos plebiscitos. El primero busca habilitar los allanamientos nocturnos, esto lo presenta el Partido Nacional, y el segundo pretende hacer cambios en la Constitución relativo a la seguridad social, esto lo impulsa el PIT-CNT. El primero de los plebiscitos divide al gobierno y a la oposición, mientras que el segundo divide la interna del Frente Amplio. El 30 de junio se celebran las elecciones internas, en donde cada partido presenta a sus candidatos. Quien gane esas elecciones va a competir por la presidencia el 27 de octubre. Según las encuestas, el Frente Amplio tiene una ventaja de voto del 44% en la intención de voto, mientras que el Partido Nacional tiene una intención de voto del 30%. El Partido Colorado y el Cabildo Abierto tienen una intención de voto inferior al 10%. Esta información nos permite sacar tres conclusiones provisorias. Uno. Dado que según las encuestas, ninguno de los partidos parecería alcanzar la mayoría de los votos en la primera vuelta, es decir, el 50% más uno, para definir a nuestro próximo presidente o presidenta, habrá que ir a balotar. En este caso se va a decidir entre las dos candidaturas con mayor cantidad de votos el domingo 24 de noviembre. Dos. Parecería lógico pensar que el objetivo principal del Frente Amplio sea ganar en esta primera vuelta, pero debido a la paridad que hay entre este y la coalición, es muy difícil lograrlo. Es entonces que en este contexto, para el Frente Amplio alcanzar el 47,5% de los votos, sí le aseguraría la mayoría de representantes en ambas cámaras. Tres. La coalición parece haber perdido aproximadamente 15 puntos respecto a las elecciones nacionales que se celebraron en octubre del 2019, en donde consiguieron un 56% de los votos válidos. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengan chance de ganar las elecciones presidenciales en una segunda vuelta. Este 2024 es un año muy importante para el futuro de Uruguay. El rumbo de las políticas públicas está en juego y la ciudadanía es quien va a tener la última palabra.